Dime quién pierde más Tú o yo Cuando te alejaste a mí parece que me llevo el viento De ahí tan solo me dejaste a mi suerte solo Y quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona Y a mí me tocó perder Ahora lo entiendo El que primero se enamora pierde ¡Arriba! ¡Vamos! Cuando te alejaste a mí me doy cuenta que no sé vivir No estoy seguro, sin ti no puedo estar seguro Solo espero que vaya bien, pero no olvides que yo sí te amaba Dime quién pierde más, la que huye o el que todo lo perdona Dime quién pierde más, la que esconde o el que por ti todo lo abandona Y a mí me tocó perder 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 Ahora lo entiendo Dime quién pierde más, la que esconde o el que todo lo abandona Y a mí me tocó perder Y a mí me tocó perder Ahora lo entiendo Ahora pretendes regresar a mi vida No es justo Ahora pretendes regresar No Y ahora quién pierde más, la que huye o el que todo lo abandona Pero perdona Y ahora quién pierde más, la que esconde o el que por ti todo lo abandona También te tocó perder Y a mí me tocó perder Ahora lo entiendo El que traiciona un buen amor pierde más ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!